Muy buenas a todos, aquí Littifor, poneros cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo vídeo de Pokémon Verde o Jajarlo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien, aquí estamos en el mar En el mar, bajo el mar, bajo el mar, en este caso estamos sobre el mar, surfeando con Bodrag Surfeando con Bodrag o con ese Slowbro que está aquí a nivel 43 que es el amo Se ha cargado, bueno, sí, 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 se ha cargado a dos líderes casi él solito La verdad es que si no iba a ser por Bodrag, Bodrag me va a salvar el Loki Lo estoy viendo venir que me va a salvar el Loki, me voy a poner así, ahí está Que estoy más centradito y vamos a continuar, tenemos que llegar hoy, mira aquí tenemos a Zed Que lo capturamos en el anterior episodio, este Pikachu, si no habéis visto el anterior episodio tienes que verlo Porque matamos a Koga o derrotamos a Koga Con problemas sin problemas, no digo nada, debe ser que no lo hayáis visto y os hago spoiler y así descubrir que es lo que ha pasado Así que nada, tenemos que continuar Tenemos que, quiero ir a las Islas Espuma para capturar un nuevo Pokémon Por lo menos para capturar un Zill, me gustaría capturar un Zill No sé por qué tengo yo el antojo de tener un Zill en esta serie Así que quiero capturar un Zill para luchar contra los Pokémon de tipo Dragón Que tiene Pokémon de tipo Hielo, bueno que tiene ataque de tipo Hielo Por eso quiero capturar un Zill más que nada Así que vamos a luchar con todos estos para levelear porque no sé en qué nivel estará Blaine Pero si tanto Sabrina como Koga estaban a nivel 43 Blaine tiene que estar a nivel 47 Más o menos, tengo que mirarlo Tengo que mirarlo y vamos mal, 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 mal de nivel Ya cuando, este es el último vídeo ya que me toca hoy Este es el episodio número 25 Si no recuerdo mal Cuando termine este episodio ya podré levelear tranquilo Que sí que hoy me gustaría capturar a ese Zill Llegar a Llegar a este, que estaba pendiente del juego Llegar a Isla Canera Y capturar un nuevo Pokémon en la torre, en la casa quemada Cuidado que este es un combate doble ¿Quién podemos poner? Escombrera es que va a picar billete Escombrera va a picar billete del equipo Y a Solanao Pues posiblemente también va a picar billete Así que Así que Zed Podemos cambiar Poner a Zed Y que se entrene un poquito Vamos a ver este combate doble, cuidado Seeking Holding en el 30-30 Vamos a hacer hoja afilada Y Zed cambiamos Por a Solanao Y a ver que pasa Ahí está, muerto Y Zekin casi muere, pero no Y a Solanao sube en el 41 Zekin supersónico Vamos con hoja afilada Y este golpe aéreo Lo va a matar Ahí está, ya está No me voy a herir a mí mismo ni nada Menos mal Uh, mira la reunión La reunión de los nadadores Los nadadores Qué guay son los nadadores Me encanta hacer en la piscina Cuando voy a la piscina Hacer nadador de Pokémon Que están así No se le ve Esto de aquí Y las manitas Así Me encanta, eh Hoja afilada para ti Y fuera Tentacruel ¿Pikachu tiene impactrueno? Creo que no tiene impactrueno Siquiera, eh Ni siquiera tiene impactrueno ¿Qué clase de Pikachu Es este? ¿Qué clase de Pikachu es este? Atojo que tiene ya poca Poca hoja afilada Bueno, 10 Todavía le quedan unas cuantas Supersónico Hoja afilada No te hieras, por favor Bien, no se hiere Y muerto Tentacruel Ahora sí vamos a cambiar Vamos a cambiar Solanao Pico taladro Joder Madre mía Solanao Madre mía Golpe aéreo Y un Stardew Golpe aéreo Y fuera Vamos a ir a hacer Lo que tenemos que hacer Ya Joder Vamos a luchar Venga, vamos a luchar con esta Y vamos a ir a lo que Me gustaría hacer hoy Porque si no Se me va el episodio Luchando Y no hago lo que tengo que hacer Que es capturar un Seel Capturar un Un Pokémon En la casa quemada No sé qué En la masión quemada No sé qué me saldrá Espero que me salga un Magmar Por favor Me encantaría Me saliera un Magmar Pero no tengo ni idea Así que Mientras que no me salga Un Koffing Ni me salga un Mug Ni me salga un Rapid Un Ponita Que suelen salir ahí Es que no quiero un Ponita Tío Es que no quiero un Ponita Pues Eso Me gustaría que me salga un Magmar Pero Va a ser complicado Que me salga un Magmar Voy a echarme un Repelente Para que me dejen en paz Los Tentacool Mochila Creo que tengo Super Repel aquí Aquí Masí Repel Y tengo Repelentes por aquí Super Repel Super Repel tengo 10 Vamos a gastar primero Los Super Repel Y ya después No te ¡Ah! ¡No te vuelvas! Sí, vamos a la Isla de Espumas Un Sidra Hoja afilada Muerto Horsi La verdad es que Matojo En esta curva final En esta recta final del juego Sirve de poco Porque para el próximo líder Que es Blaine Que es tipo fuego Pues Matojo sirve de poco Desarrollo No quiero que aprenda desarrollo Sí No quiero No quiero No quiero Porque tiene muy buenos ataques ahora Tiene sonífero Tiene drenadoras Y tiene Ya lucharemos contra este Si eso yo lucharé fuera de cámara Pero ahora quiero capturar A este Pokémon En las Islas de Espumas Un Sil A ver si me sale un Sil Cuidado que puede tener Rayo Aurora Y reventarme Espero que no Vale Vamos Aquí está Articuno también Venga Pokémon de Root Ah verdad que tengo el Repelente Venga, 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 venga No te salgas Venga, Islas Espuma Pokémon de la ruta Pokémon, Pokémon, Pokémon Vale, de repente ha dejado de hacer efecto Que nos sale, que nos sale, que nos sale Las Islas de Puma Algo que no tenga Que no sea un Zubat Aunque bueno, como un Zubat ya lo tengo capturado Primer Pokémon de ruta es un Slowbo Lo tenemos No hay problema Podemos capturar a otro Pokémon Venga, por favor Un Sil Un Sil No Un Sí, un Sil Un Sil Por favor Aquí un objeto Primer Pokémon de ruta Es un Zuba También lo tenemos Menos mal Huimos Por favor Venga, un Sil Un Antihielo Bien Si no viene, tiene que buscar en el agua Vamos, Sil Por favor Primer Pokémon de ruta Es un Otro Slowpoke Quiero un Sil Vamos, por favor Por favor, ahora Otro Zubat Madre mía Sil ¿Dónde está lo Sil? Zubat No me voy de aquí hasta que no me salga un Sil No me voy Me da igual Slowpoke Slowpoke Nivel 29 Bueno, el Slowpoke yo tengo lo captura a nivel 31 Por lo cual No está mal ¿Qué pasa? ¿No salen Sil aquí? ¿Aquí no salen Sil? Sil Sil No 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 sale Sil Zubat Menos mal que los dos que salen ya los tenemos Si no me tenía que haber conformado con un Zubat ¡Oh! Ahí está Sil a nivel 30 Cuidado con Sil A nivel 30 Vamos con Zornífero Viento Hielo Matojo, por favor Vale, no me quita mucho Me quita nada Zornífero Ahí está Duérmete Drenadoras No esquivas Si está dormido ¿Cómo va a esquivar? Zornífero Trenadoras Está dormidito como un tronco Mochila Ultra bola, ¿no? Vaya se quiere tirar la Master Ball Y no Aunque, bueno No me va a hacer falta la Master Ball Porque no voy a capturar ningún Pokémon legendario Ni nada Así que nada Matojo Digo Matojo Sil, captúrate ya Y Sil atrapado Tenía que haber mirado los comentarios, tío Para ver qué nombre le ponemos a este Sil Pokémon de agua salada El cuerno que sobresale de su cabeza es muy duro Suele usarlo para romper el hielo Voy a poner un mote a Sil Ahí está ¿Qué nombre le vamos a poner a este Sil? Vamos a mirar en mi canal A ver qué nombre le ponemos a este Sil Vamos a ver qué nombre le ponemos a este Sil Es que cuando cambio del emulador se queda el emulador parado Por eso se escucha Pi, 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 pi Vale, está cargando YouTube, eh Ahora voy a mirar Porque ahora quiero capturar otro Pokémon Voy a dejar ya los dos modes que le vamos a poner ¡Gracias! Pog ha estado mirando y está muy bien. Voy a mirar una cosa. 54. Él es el youtuber que más precisa para ponerle un mote a un Pokémon. Pues si ve, Pokémaster ya se lo puse. Él es el youtuber que más precisa para ponerle un mote a un Pokémon. Bueno, pues lo voy a poner... Hembra. Le voy a poner... Es que Mundo Game Boy para un SEAL es un poquito feo. No porque el nombre sea feo de un canal de YouTube, no. Sino que para un SEAL no pega Mundo Game Boy. Entonces... Ya sé el nombre que le voy a poner a este SEAL. Como lo quiero para eso... Pues así se va a llamar. ¿Dónde está? Mata Dragón se va a llamar este SEAL. Mata Dragón. Porque lo quiero para eso, para matar a los dragones. Ahí está. Se fue a la caja. Y nosotros nos vamos de aquí cagando leches. Vámonos. Ya... Las Islas de Espumas me da igual. Prefiero no explorarlas. Y ahora pues nos vamos a ir a... A Solanao. Vamos a volar. Y nos vamos a ir a... Pueblo... Paleta. Si me deja. Ahí está. Vamos a... A Pueblo Paleta. Uy, que tengo hipo. ¡Que me entra hipo! Vamos a curarnos con mi madre. ¿Vale? Hola mamá. Estoy de visita. Litrinas. Debería tomarte un descanso. Oh. Muy bien. Tú y tus Pokémon están en plena forma. Cuídate. Gracias mamá. Adiós. Adiós. Espero que la próxima vez que te vea sea como campeona de... De... De canto. Campeona de canto. Vale. Ruta 21. ¿Aquí podemos capturar un nuevo Pokémon? Vamos a ver que nos sale por aquí. A ver. Pokémon de la ruta 21 es un... Tangela. Tangela. Que puede evolucionar... Que no puede evolucionar, vaya. Pues no me mola este Tangela, la verdad. Es que no me mola. Porque un Pokémon de tipo planta. Ya tengo un Pokémon de tipo planta en el equipo. Y no puede evolucionar ni nada. Así que... Pereza, pereza. Paso de Tangela. Paso, paso, paso. Vamos a ir a... A la casa quemada. Del tirón, vaya. Sin intentar luchar con nadie. Eh... Ni combates dobles. Eh... No quiero... No quiero luchar con nadie. Vamos aquí a la casa quemada. Que ya llevamos 14 minutos. Esperás tú. Bueno, si tenemos que luchar con uno, tampoco pasa nada. Todo el mundo tiene un Starmie. Vamos a hacer una afilada. Si no me hiero a mí mismo, por favor. Bien, no me hiero. Y... Porque lo ha hecho un crítico. Pero ha bajado... La vida ha bajado lenta, eh. Lenta, lenta. Mmm... Tentacul. Vamos por aquí. Ahí está. Y... Llegamos a... Isla Canela. Na, 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 na. La puesta está cerrada. No podemos entrar al Jhin. Porque antes tenemos que ir a la mansión quemada. A por la llave. Y después de esto sí que podemos ir a... Nos toca ir a la isla. Isla primera, isla segunda, isla Tera. Pero ya eso será... Pues... En el episodio de mañana, seguramente. No creo que sea en el de hoy. Porque hoy... Ni me voy a enfrentar a Blaine. Bueno, me daría tiempo, la verdad. Es enfrentarme a Blaine. Podría hacer esta una mención matalla, la verdad. De la casa quemada. La verdad es que lo podría hacer. Vamos a intentar hacerlo. Y ya después... Levelearemos. No creo que hoy me enfrente a Blaine. Hoy no me voy a enfrentar a Blaine. A ver, ¿qué me puede salir aquí? Está más bajo el primero. Cuidado. Cuidado. Si me sale un Muk... No le haría un feo a un Muk. Me lo quedaría en el equipo. Primer Pokémon de ruta es... Un... Grimer. Grimer. Que es como un Muk. Vaya. Vamos a capturarlo. Y a lo mejor me lo quedo en el equipo. Fíjate tú. Aunque ya no... Aunque ya no tengo la EMT tóxico. Pero yo creo que Muk puede aprender tóxico, ¿no? Tal vez este Muk... Puede ser más interesante de lo que parece. O este Grimer si llega a evolucionar a Muk. Que espero que sí, por favor. A ver, mochila. Ultra bola. Y que se capture este Grimer. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Grimer atrapado. Quería que saliera un... Un... Un Magmar. Pero eso era casi imposible de que me saliera un Magmar. Aparecen zonas... Antes que un Koffing, prefiero un Grimer, eh. Aparecen zonas asquerosas. Crecen absorbiendo los residuos tóxicos expulsados por las fábricas. ¿Quién pone un mote a Grimer? ¡Sí! ¡Que se vaya mal, se vaya mal! Se va a llamar Ragusa. 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 No sé por qué. Me ha gustado. Ragusa. Vamos a ver. Dale a Select. Dra... Uh... ¿Dónde está la... Uh... Ragusa. Ragusa. Lucas Ragusa. Ahí está. Ragusa se va a llamar. Sí, 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 sí. Es que... Me estoy cerciorando. Me estoy cerciorando. No la quiero cagar con los mods, eh. Ragusa. Se ha enviado el PC a la caja 1. Bueno, pues ya tenemos dos Pokémon más interesantes que a lo mejor a Solanao y... Y... Escombrera. Tenemos a... A este. A Matadragón. Y tenemos a... A Ragusa. A ver, este sí, el nivel 30. Y este Grimer que está nivel 28. A ver... Eh... Espérate, espérate. Suéltalo, suéltalo. Colocar. Vamos a ver los datos. ¿Tipo agua? ¿No es tipo agua y hielo? A lo mejor cuando evoluciona D.U. No es tipo agua y hielo. Pues lo miraré, lo miraré. Pero es que tiene viento y hielo. Mira, tiene viento y hielo. Tiene rayo aurora. Y tiene descanso y tiene gruñido. ¡Descanso! 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 Mmm... Que interesante, eh. Después tenemos este Terragusa que tiene anulación, residuos, reducción y chirrido. ¡Ja, ja! Regular, regular. Ya miraré a ver quién me interesa. Bueno, vamos ahí todavía... ¡Uh! Llevamos 19 minutos. Pues entonces no me va a dar tiempo ni hacer la... La casa quemada esta, eh. Vamos a entrar. A ver... A ver... Porque no voy a dejar el piso por aquí, pero... Casi no me va a dar tiempo a hacer la masión batalla, eh. A ver qué me podría haber salido. A ver si me saliera un Magmar o algo. A ver qué me sale. ¡Mira un Bulpix, tío! ¡Un Bulpix! ¡Otro Bulpix! Lo podría haber capturado, eh. Lo podría haber capturado este Bulpix. Porque... Es Pokémon... Es primer Pokémon de ruta. Aunque lo tenga, lo podría haber capturado. Bueno, Terrona. Vamos a poner a Terrona. Como aquí los pocos que hay son de tipo fuego. Terrona puede servir bastante. Grimer. Me voy a meter un repelente. Pero a ver si me fuera salido un Magmar. Otro Grimer. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Ah! Rattata. Asqueroso Rattata. ¡Fuera! ¡Huye! 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 Una cuerda oída. Voy a meter un repelente. Porque... Podría hacer esto, la verdad. Podría ir por la llave. La verdad es que no es tan difícil. Si no peleo con nadie... Me puedo coger la llave... En... En nada. En nada, vaya. Y aquí uno para luchar. Vamos a intentar cogernos la llave. Y ya dejamos el episodio. Hay que pulsarlo... Para poder subir por aquí. Creo que se va... Por aquí, ¿verdad? No. No, por aquí no es. No, por aquí no es. Por aquí tampoco. Bueno, pero hay un objeto. Ahí están los diarios de Mew. Si leemos los diarios de eso que hay ahí, nos dicen que descubrieron a Mew. Porque Mew... Bueno, Mew... Mewtwo fue creado en esta casa. O en esta mansión. Por eso está quemada. La mansión quemada. Porque aquí crearon a Mewtwo. Pero Mewtwo se volvió loco, se descontroló y lo quemó todo. Así que... Por eso está quemado. Vale, por aquí podemos salir. Pero ¿por dónde era, tío? Claro, tenemos que subir. He subido por aquí, tenemos que subir por aquí, ¿vale? Ajá, por aquí, por aquí. ¿Máxima poción? ¿O por aquí no es? No, por aquí no es. Pues esto será por aquí arriba. Pero está cerrado. Vale, es por aquí. Hay que pulsar el botón otra vez. Una máxima poción. La he cogido como si nada, pero una máxima poción es... Es puta madre, ¿eh? Una máxima poción... Para Blame, por ejemplo. O para... O para Creío. No, todavía no. Porque tenemos que ir por aquí. Voy a meter otro repelente. Y ahora creo que hay que luchar contra este. No, creo que hay que tirarse por aquí. Bien, lo hemos hecho bien, creo. Sí, 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 sí. ¿O no? Ahora no estoy seguro, ¿eh? Para nada. Sí, sí, lo hemos hecho bien. Sí, 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 sí. Por ahí se sale. Pero ahora tenemos que darle un botón. Que creo que es bajando. Esto es aquí ya, ¿eh? La llave está por aquí, la llave está por aquí. ¡Oh, restaurado todo! Aquí creo que está ventisca. Creo que la mete vestica hasta aquí. O llamarada. Voy a meter un repelente. Mochila. Ya la pelearé yo con esta gente si eso fuera de cámara. Tampoco... Son nada... Son para nada del otro mundo. Para levelear, más que nada. ¡Oh, me ha pillado! Bueno, vamos a luchar con este. Y ya dejamos el episodio. Excavar. Ah, no, que tiene mierda de esa. Que tiene... Ah, no, no tiene levitación. Un Electrode. Excavar. Y se acabó. ¿Qué quiero aprender? Golpes furia. ¿Golpes furia? ¿Cómo aprender ahora? Golpes furia. A estas alturas. A estas alturas del juego. Vas a aprender Golpes furia. Una leche para ti. Vas a aprender Golpes furia. Vamos a pulsarlo porque ahí creo que está lanzallamas o ventisca. Creo que es ventisca. Mete catorce. ¡Ventisca! ¿Ves tú como yo sabía que aquí estaba ventisca? ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo sabía! No, 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 no. Para Vodra, por ejemplo. Porque a lo mejor Vyugun lo puede aprender por su cuenta. Vaya. Ahora hay que pulsarlo. Si no, no podemos pasar. Valiente ruina. Vale. Lo pulsamos. Y ahora sí podemos pasar. Y aquí creo que hay otra cosa interesante. O una cuerda huida o algo. Ah, no. La llave secreta. Donde hay otra cosa es aquí abajo. Super Repel. Venga. No quiero que me salga ninguno. Porque me voy por aquí. Que creo que aquí hay un AMT o algo interesante. AMT 22 que contiene rayos solar. Rayos solar. También, también mola, también mola. Ahora sí que nos vamos de aquí. Y ya sí que vamos a dejar el episodio. Excavar. Sí, vámonos. Y hemos conseguido la llave. Y ya mañana, después de levelear y todo este rollo. Tengo que levelear a los Pokémon. Que he capturado nuevos. A ver... Con cuál me quedo en el equipo. Quién meto. Quién saco. Ya lo estudiaré. A ver cuáles son mejores de los que tengo. Y qué ataques aprenden. Cuál mejor y cuál no. Pero bueno. Ya como hasta la semana que viene. No grabo más. Pues tengo tiempo de hacerlo. Así que nada. Espero que les haya gustado este episodio. Hemos hecho dos capturitas guays. Hemos luchado contra... No, contra... Hoy no hemos luchado contra Koga. ¿Verdad? Creo que no. No, no. Hoy no. Hemos hecho dos capturitas guay. Hemos... Venido hasta aquí. Hemos capturado otra. Otro Pokémon. Y hemos conseguido la llave. Con lo cual ya podemos ir a por Blaine cuando queramos. Así que nada. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un comentario o un like. Lo agradecería un montón. Y... Espero que tengáis un buen día. Y nada más por parte. Nos vemos en el próximo vídeo.